¡Ahhh! ¡Eso ya lo ríos! ¡Oh! ¡Eso ya lo ríos! Domingo en el año del mayo, en el año sesenta y tres Mataná lleva luz, rico y buena la es Te busco para el caballo, y para las almas también Sufis toda la cincuada, y suficiente dinero Se regaló la fortuna, y era amigo del gobierno Enamorado y sin cuna, fue clareta lo guerrero A ver, me hacía los dos, donde estaba oscul Liberty No me hacía los dos, primero se ríos a tomar A lo luchador, mi del mar, con el golpe nunca plural Y con panada disparó, su limpito de mi voz Contra de bien detenó, y que el perdedor de Dios Che Marrero se murió, pero también contestó ¡Eso es cierto, señor! ¡Y arriba, tierra caliente, guache! ¡Y arriba, tierra caliente, guache! Una viola tradicional, pero no alcanzaron Se la bajaron por tierra, en una vaca cargando A secundar a su tierra, con sus músicas tocaban Y con hueón bien cargado, de que el perdedor se muriera Que bailarán su caballo, y mucha borrachida Que en la sabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus necesitos A vista de espinero, también a sus hermanitos Un orquesta y los norteños, cantando el borrachito ¡Gracias!